de hecho yo no he podido grabarlo en el teléfono porque le tiene miedo al teléfono o cuando yo le presento el teléfono a la mejor a esta distancia se me echa para atrás y así de verdad que así era el principio así de buscar quitarte la pieza de pollo del guante y ahorita es a poquito a poco voy voy tomando si obviamente pues jala para desgarrar quitar un trozo de carne mira qué chula siempre lo alimentas cuando entras si de momento digo ahorita si quiero trabajar un poquito más con él porque si pretendo que vuelva el guante ya sacarlo un poquito más a que se ejercite pero la verdad es que a veces no me da mucho tiempo entonces como que el acercamiento es así realmente esta va a ser la primera vez que lo graban ya en esta interacción conmigo de hecho yo no he podido grabarlo en el teléfono porque le tiene miedo al teléfono o cuando yo le presento el teléfono a la mejor a esta distancia se me echa para atrás entonces pero si es este son animales sumamente muy inteligentes reportan que hay algunos que si llegan a hablar no he logrado en esa parte todavía estoy metiéndole mucho la palabra mamá porque sí sí quiero que digan hay esta señora cría cuervos a ver si no le sacan los ojos sobre todo porque hay mucho esa parte de es que trae un cuervo y es bruja y adora quién sabe quién y le va a sacar los ojos y ya está muy satanizada esta especie demasiado muchos mitos sí 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 vendraco y ahí se ve el anillo verdad que es el marcaje en aves el marcaje es a través de anillo en el caso de los cuervos vamos a ver que no se ha logrado la reproducción de la especie es súper complicada que pasa en este caso se solicita el aprovechamiento y lo vamos a poner así de colecta les da semarna la autorización de bajar cierta cantidad de aves dependiendo de la especie y posteriormente las pueden comercializar siempre y cuando tengan el anillo en este caso se trata de un anillo abierto cuando son aves criadas en cautiverio traen anillo cerrado porque se mete en el momento en el que nace pero como éste sí es digámoslo así de captura viene con un anillo abierto pero debe de estar plenamente registrado en semarnat y semarnat te indica qué número es el que va a tener ese anillo ok de captura pero legal legal exactamente eso está bien genial lo que acabas de mencionar como dices ya hay un permiso que semarnat da otorga sí y ya se pueden bajar como mencionas exacto sí e incluso por ejemplo les dan la oportunidad ya sea de bajar ejemplares polluelos o ya un poquito más grandes este es un ejemplar digámoslo así juvenil no está todavía ni a su tamaño máximo todavía no está sexado no hay aquí características físicas para distinguir entre que no hay que ser una hembra o un macho entonces pues hay que estar hay que estar esperando si se necesita demasiado trabajo con él demasiado o sea cuando él llegó aquí entrábamos aquí al voladero y andaba de arriba abajo así y no se estaba quieto y pero para nada nos contactan gracias a un buen amigo y veterinario que es este edgar carrasco nos contacta con el que se dedicaba vamos a llamarlo así a este a educar a las águilas reales de aquí de sacando entonces trae muchísima experiencia el señor y te va diciendo las cosas hazle así hazle asado y evidentemente pues yo quería el cuervo por lo que representa por el color y ya cuando lo tengo me dices que te hace falta guantes piguelas la lonja la percha esto lo otro dices guau o sea si los los reptiles es una fuerte inversión acá es la inversión del equipo para el ejemplar más que tú tengas la paciencia la dedicación de estar con el 24 7 casi casi para que se adapte a ruidos nuevos a personas nuevas o sea el entrenador venía y de momento es de bájate y come y no y se tenía que salir el entrenador y queremos suponer como que esté improntado de alguna manera conmigo porque no tolera a mi marido se se dan cuenta el hielo dijo ahorita yo me voy porque está él aquí y no como sea de verdad es una situación que no se pueden no se pueden ver se alimenta bien sí 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 y así de guante y cuando no tengo como el tiempo voy a salir es dejarle el pollo y él solito empieza a comer se le da pollo se le da rata se le dan fruta se le dan verduras se le dan algunos cereales o sea si comen bastante bastante bien el día de hoy pues no no le había ayudado de comer justamente para para esperar un poquito esta parte hay que ahora sí que como como se dice no hay que hacerlos que hagan hambre para que podamos tener esta parte porque si yo lo hubiera alimentado temprano no tendríamos la oportunidad de verlo así se alimenta a diario sí si aproximadamente cuánto inviertes en su alimentación quincenal híjoles la verdad es que nunca lo he checado pero por ejemplo de pollo voy y compro 20 30 pesos pero voy compro retazo pero se le ocupa aquí se ocupa para los varanos para el cocodrilo entonces así como que tenga yo la cifra exacta en particular se reparte el gas y se va repartiendo el gasto entonces este igual vamos compramos la fruta la verdura para la semana de nosotros y pues daría sabes que ahorita hay manzana uvas pues dale un poquito omnívoro sí 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 ok está muy genial como dices tienen una gran capacidad de condicionamiento sí entonces pueden explotar esa parte y pues ojalá en algún momento si llegue a decir mamá sí para decir papá alu ay no por favor si me va a pasar como cuando están las mujeres embarazadas que se parece todo al papá pero no yo espero que si llegue pues si no para la mejor la palabra mamá como tal que si empiece a articular algún alguna palabra que también podamos sacarlo a las pláticas de educación ambiental porque eso es algo que sí sería como el super hit no que llegues con tu cuerpo que lo hagas volar al guante que la gente pueda llegar sacarse las fotos que se quiten esa idea de que hay es que representa la muerte y es que si te va a sacar los ojos porque de verdad la gente es tan tan de creer todas esas cosas sobre todo aquí que dices híjoles dale un poquito la oportunidad de que se acerque de que lo conozcas de que veas que no es no es lo que tú estás creyendo lo que te han hecho creer definitivamente ok entonces como dices hay que estar muy pendiente del ejemplar si 24 7 y prácticamente sí porque una vez que o sea por ejemplo una vez que los ejemplares se sientan en este caso vamos ya no se levantan en las dos patas es que ya se te va a morir o sea es muy difícil levantarlo y por ejemplo en el caso de estos ejemplares que son de captura con el permiso es de manera inmediata una desparasitación y es un cuadro de desparasitación muy intenso porque porque llegan súper súper parasitados así al grado de que hacen del baño y sale el parásito sin medicamento ok entonces todavía con medicamento va a salir muchísimo más muy bien pero así es con este y es limpio sí ahorita ya es muy ya es muy delicado en el tomar las cosas la comida porque al principio si era así de muy desesperado y ya se va adaptando a puedo agarrar no no me va a pasar nada y si te das cuenta ya solté la pieza pero todavía viene aquí a buscar se enoja o sea aquí si distingues ve como tiene la pluma muy vamos a llamarlo muy peinadita y en el momento que se enoja se esponja entonces si es es empezar a conocerlos es es que empiezas a darte cuenta de las características de pero tiene hambre tiene hambre sí sí tiene hambre yo le doy de comer temprano y lo más tarde que le ha dado de comer es por ahí de las nueve días de la mañana y ahorita si es así como de ya te pasaste del del horario entonces si es pero mira y si le traigo un pedazo de manzana pedazo de manzana que se va a comer dato curioso para él su premio son las croquetas de perro llegan a comer croquetas de perro obviamente no cualquier croqueta de perro si tiene que ser una croqueta de buena calidad y con eso es con lo que lo hemos estado ahora sí que enseñando traigo la croqueta de premio porque si vuelas de una rama a la otra porque si bien es cuando yo te digo baja sube entonces si es si es como su premio necesito ahí la la parte de las este de las croquetas baja pero se intimida con la cámara no entiendo por qué esa precisión que tiene cualquier otro o sea llega y te arrebata no y así de verdad que así era el principio así de buscar quitarte la pieza de pollo del guante y ahorita es a poquito a poco voy voy tomando si obviamente pues jala para desgarrar quitar un trozo de carne pero ya con más precisión como dices y delicadeza o sea digo si se ve que me mueve la mano pero es pues obviamente el tirón queda ese guante es especial si donde lo conseguiste hay un chico aquí que se llama eric de creo que es su quien se llama kires y se dedica a todo lo de aves o sea aves rapaces este tiene se me fue el nombre de las estas cosas que les ponen a las otras aves este como las capuchas exacto desentraería baja todo lo desentraería lo maneja entonces con él es con el que yo voy y compro las cosas y bueno el guante si fue con él y las pihuelas también lo que es la lonja y este se me fue el nombre de la otra las mandé a hacer con un amigo que tiene su tienda de motos aquí en toluca y me gustó porque hasta le agarro el tonito café del guante que va de las pihuelas a este lanchito es corto y lo tienes postrado aquí en la en el guante no pero me puso por ahí unos detallitos de calaveritas entonces sí como que lo hizo ya un poquito más personalizado porque todo esto pues vamos es muy general vamos lo hace pues para lo que sirve no para usarlo en lo que es pero si allá si ya me puse a decirle ponle un adornito muy bien pues muy interesante el cuervo sabrá que seguirlo un poquito más de cerca a ver cómo va comportándose y cómo va creciendo esperemos que ya crezca porque todavía le falta yo creo que como o sea así paradito bien yo creo que le van a faltar como unos 10 8 centímetros de antúrgicos y de cuerpos y más me decía el entrenador que lo ve con cara de hembra porque no no siente que esté creciendo tantísimo y no le ve el pico tan grande como para un un macho pero digo bueno pues hay que hay que seguir esperando y a ver que te hace muy bien bueno pues ahí está el cuervo muy geniado llévatelo y bien eso ha sido todo aquí en la pimps queen snake me gustaría que dejen los comentarios que les pareció y como ya saben si ustedes interactúan bastante con el canal dejando su like y comentando el algoritmo nos trata bien aquí está jon y lu y algo que quieran decir pues muchas gracias por venir esperamos que les haya gustado continúan pendientes de pues ahora sí lo que se venga los crecimientos evoluciones nacimientos y demás lo estaremos dejando todo en nuestras redes sociales y pues ahí los esperamos ok muchas gracias por invitarme la verdad es que lo disfruté otra vez felicidades por todo lo que están logrando y a lo mejor porque no en un año un par de años volver a venir y a ver qué hay de nuevo la verdad es que hay cosas interesantes va a haber cosas nuevas seguro y muy bien yo ni algo que quieras decir nada esta es su casa ya saben cuando gusten esperamos que se vienen todavía más cambios este nuevos recintos porque obviamente los que aparecen creciendo y hay que darles el espacio adecuado este todavía hay algunos terrarios hay pendientes que están por llegar a otras adecuaciones allá con otro otro inquilino que está en la que se unió aquí a la pimps entonces hay que armar su acuaterrario es un terrario y a ver si este se vienen para grabarlo claro y esas actualizaciones próximas que que el clásico va a ver va a haber cambios que es lo que nos empieza un amigo es que yo siempre que vengo o ya cambiaste esto y hay esto más o nunca lo ve igual entonces siempre hay novedades siempre novedades entonces cuando gusten esta es su casa muchas gracias y cuando gustes a toluca tiene las puertas abiertas ok me quiere toluca muy bien visita toluca ok muy bien redes sociales díganlas y las voy a poner por acá ok facebook instagram y tiktok pimps queensnay de la pimps obviamente y la comercializadora en facebook e instagram como guayreta súper bien bueno consideren suscribirse comenten bastante cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós